Y otra vez para ti, Dígale Aguilar ¡Tú, tú, son para ti! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! Que no me afecta, que no me hace mal Solo tengo que callar Por tener mi canto al verte pasar Que seas feliz, que te vaya bien Yo sufriré y a todas lloraré Si me dejé, ay, si te dejé Ese es mi castigo, todo lo que daré Ay, amor, cariño mío Me duele que ya no estés conmigo Ay, amor, cariño mío Quise saber que me echaste al olvido Ay, amor, cariño mío Mi corazón llora porque te ha perdido Qué tonto fui No te supe valorar Ahora mi corazón llora Al verte En brazos de otro querer Geno de América Geno de América José Celada Esta es tu canción Se te ve tan feliz Se te ve muy contenta Tomada del amado Con tu nueva pareja Trato de disimular Que no me afecta, que no me hace mal Solo tengo que callar Con tu enemigando Al verte pasar Que seas feliz Que te vaya bien Yo sufriré Y a todas lloraré Si me dejé, ay, si te dejé Ese es mi castigo, todo lo que daré Ay, amor, cariño mío Me duele que ya no estés conmigo Ay, amor, cariño mío Dices a ver que me echaste al pido Ay, amor, cariño mío Mi corazón llora porque te ha perdido ¡Luchito Chévez! ¡Só por la tribu! ¡Es el amor!